James, amigo mío, no siempre se puede ganar. Soy la abuela, el padre de Atacuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Hoy presentamos, Morticia y Homero contra el tío Lucas y la abuela. Ah, gracias. Gracias, Edos. Nada mal, para un principiante, ¿eh? Mira quién es mi maestro. Cierto. Bueno, en el futuro recuerda, querida, toma, vuelo, toma, vuelo. Madre, ¿podemos salir a jugar? ¿Con este clima? ¿Con todo ese cielo azul y luz de sol? Llevamos dos semanas encerrados. Y no tenemos nada que hacer. Sé lo que necesitan. ¿Qué les parecería acompañarme al foso y mirarme luchar con el cocodrilo? En el pantano. En el pantano. ¡Ay, qué bien!